En el caso de cubrir la comida que yo consuma y que yo me quede en el hotel, ella lo puede descargar a finales del año. Digamos que sus impuestos serían, tenía que pagarle al gobierno 100 mil dólares de impuestos. O sea, le puede deducir de los impuestos. Puede deducir, digamos que los gastos de ella asumen a 75 mil dólares. Eso lo va a pagar ese año 25 mil. Justo antes de la temporada de impuestos que ya viene, que ya no sé. Claro, claro. Despuésito, despuésito, porque ahorita todas las compañías tienen que haber mandado para más tardar el 31 de enero, tú ya sea tu W o W2 o tu 1099 para que tú puedas empezar a hacer y a preparar tus impuestos. O sea, el retorno de tus impuestos. Qué no? Bueno, contaduría. Qué impuesto? Declaración de impuestos. Es que es bien importante. No me gusta ese tema. Oigan, les cuento. Ayer fui a Tijuana y me reuní con un súper duper duper abogado de Tijuana. Muy relacionado, muy bueno. Jamás ha perdido un caso. Y él tiene una red de abogados en toda la República de México. Y se va a unir con nosotros con nuestra propuesta de Testamento Sin Más para nosotros ser una corporación binacional. Vamos a hacer el Living Trust en Estados Unidos, pero también podemos ayudar a la gente en toda la República Mexicana. Que quieren poner sus propiedades en México en fideicomiso, con testamentos y arreglar las cosas igual que se deben de arreglar en Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene vida tanto en México como en Estados Unidos. Y eso está muy bueno para los paisanos, ¿no? Que mandan dinero a México para que construyan habitaciones.